¿Cómo juega Riquelme? ¿Cómo juega para vos Riquelme? Hoy no sé cómo juega, si no lo veo jugar Hoy no sé cómo juega, si no lo veo jugar Siempre con el freno Llegó Palito Era un buen video, pero ha llegado el señor Palito Bienvenido, Emil Hola, Benito Ah, tocó cama Es obvio Tocó cama Cambio rotundo ¿Estás en otro domicilio, puede ser o no? No, estoy en mi misma casa ¿Seguro? Sí, segurísimo No parece Muy bien, ¿se habla que estás drogado? No, ¿qué es el blanco? No tomo droga yo Está raro, Palito Campera, ¿saliste, Palito? No estoy con campera ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí, Benito? ¿Qué fácil te enojas, Palito? Qué fácil te enojas Sí, entro fácil ¿Te trata bien el domingo o te trató bien, mejor dicho? Cuatro puntos Uf Pero semana corta, ¿no? En definitiva Sí, bueno, para mí todos los días son freados Pero bueno ¿Y eso hasta cuándo es, más o menos? Eso hasta el mes que viene, tal vez ¿Sí? ¿Y qué hay en el horizonte? Sí, hay que estudiar y hay que laburar Muy bien, ¿toca retomar alguna carrera o por qué dijiste estudiar? No, retomar no, tengo que estudiar ¿Pero no habías dejado? Sí, dejé, pero no es la misma Ah, ok Ok, ok ¿Cuál es la nueva? Gestión deportiva Ah, es verdad Me habías dicho Me habías dicho Siempre decís lo mismo Sí, sí No, que es un tipo Siempre Pasá a las 3 de la mañana, boludo Pasá a las 3 de la mañana, ya estoy Siempre decís lo mismo ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo le gusta robar a este pido? Hay que saber robar Muchachos Muchachos ¿No puedo decir lo malo? Que no puedo leer el chat Es una pena No, no hay manera Y no No hay manera ¿Por qué no? Y no, porque estoy solo con el coso Con la... No, que es cuando te pregunto, boludo Te pregunto por qué no Y me decís Y no No, no, pero no lo dije mal Pero tranquilo, boludo Tranquilo, Leo Te invito, buena onda Ah, bueno, está bien Ya me tratás mal Se hace la ofendida, boludo Parece una mina Hay que decirle No, bueno Quedate, por favor Te pido perdón Así es, boludo Así es Está a la defensiva ¿Puedes mostrar tu remera? ¿Con mejor pulso puede ser? ¿O es algún tipo de...? Ah, ahora sí, ahora sí Óptimo Gracias Estás muteado, palito Estás muteado, boludo Es un pelotudo este pibe Estás muteado No quiero hablar con vos, dice ¿Qué dice? No estoy muteado, boludo ¿Cómo que no? Ahí lo sacaste No estaba muteado Sí, boludo No estaba muteado ¿Sos bobo? ¿Vos sos el bobo? No se da cuenta Que no estoy muteado ¿Hola? Es un pelotudo este pibe ¿Hola? ¿Hola? Ay Dios Siempre lo mismo No te renovás Sos un chichito Sos un chiquito Sos un chiquito ¿Hoy tocó pastel de papa? No Hoy tocó comer pollo Comida que de chiquito Un boquilca Y ahora es una mierda Pero bueno Totalmente de acuerdo ¿Hubo tenis? Sí, vi a Siner contra BVD Y después no vi más ¿Y de tenis algo? Diokovic, algo Eso es tenis Siner contra BVD Hoy en día es el plato fuerte Del tenis mundial No, el plato fuerte Es un Siner contra BVD No opino Ah, el caraspechó, ¿no? Perdió justamente Para Siner Malo no es el italiano Para vos Siner ¿Va a ser número uno del mundo? ¿Alguna vez? No sé Para mí Si me anego a jugar Es uno ¿Viste el video Del ping pong Que le hacen a un muchacho Que siempre dice No doy nombres No doy nombres ¿Cómo que dice? El rústico Sí, sí, sí Lo he visto Qué tipazo Qué gran abuelo ese Tipazo El abuelo más joven Que hay en mi vida Pero bueno Formas Formas Se habla de acomodar la silla ¿Qué opinás del Guaymagen? Vi que te emocionaste ¿Eh? Que te emocionaste Cuando mostré Los Guaymagen Que me compré No me emocioné En ningún momento Porque no los vi Flaco Está bien No, no tengo Estar todo el día Aprendido a tu stream No, sí lo viste Comentaste No comenté No comenté No comenté Me acuerdo Perfecto ¿Hoy? Fue hoy Boludo Fue hace media hora No lo comenté No lo comenté Si no tenés ganas de estar Avísame Pero No lo comenté No lo comenté La concha ¿Tú? ¿Lo comenté? ¿Qué manera de no? ¿Cómo que no, boludo? Lo comentó él No lo comenté Benito No lo comenté No lo comenté No puse ni una letra En tu comentario Es más Comentá ahora Voy a buscar tus comentarios ¿Puedes comentar? Ah, anotés el chat Pará Ah, qué pena Qué pena Quería buscar entre tus comentarios Ahí está Gracias ¿Qué comentaste? ¿La bombonera? Ja, ja, ja Qué gracioso Ja, ja, ja Sos una bestia Ja, ja, ja No Ah, no, no Es que no comenté Idiota No fuiste vos No, no Te das razón Sí, claramente No fui yo No sé quién fue ¿A quién tenés foto en...? ¿Qué tipo da? ¿A quién tenés foto en Twitch? Messi y... Real India Lo puse en 2021 Bueno Hoy lo puedo cambiar ¿Y qué significa eso? Hoy no lo tendrías Sí, lo podría también Pero lo puedo cambiar Dije, no dije que lo voy a cambiar Sí, pero lo podrías cambiar hoy Y aunque te lo hayas puesto ayer ¿Qué me querés decir? No Es indistinto No te entiendo ¿A qué va el dato? De que lo tenés de 2021 Bueno, bueno Te lo he comentado Aquí era un dato de color Ah, ok Ok, ok ¿De qué color el dato? Amarelo Mira Como en tu camiseta Buena camiseta, eh Gracias, gracias Gracias Lo noto a la defensiva Apalillo Denle un tilo Siempre estoy de la defensiva Muchachos No sé por qué Es algún agadido común Denle un tilo ¿Sos tomador del té de tilo? No ¿Lo probaste alguna vez? No Tampoco Yo tampoco No soy de probar cosas raras Claro dicho Es verdad Es verdad Me lo dijiste el otro día En el baño ¿Eh? En el baño ¿Te acordás que nos sacamos la foto? Ah, sí, sí Me acuerdo Después de que aspiramos Unas metas Ah, ¿viste el video de Pagani Que dice En el casamiento de Coppola Muy buena merca Se quedan todos mirando No, no Mercadería Mercadería Muy buen vino Dice Pagani No lo vi No lo vi No lo vi Ay, Dios Lo de este chico Pagani Qué chabón ¿Cómo estás robando con Pagani? Y boludo Hay que robar con algo Sí, siempre Bueno, como yo robo con Ezequiel Lo voy a robar con Pagani Está bien Son rachas Son épocas Aparte es un mundo Que es muy amplio Porque tiene mucho Pagani Tiene esas cosas Mucho material Sí, Pagani ¿Dónde está? Es un misterio ¿Dónde estás? ¿Por qué cambió tanto? ¿Por qué tengo que decir ¿Dónde estoy? Se habla de Ubicación oculta Por un motivo desconocido Se habla de Que hay una damisela Durmiendo cerca tuyo Por ahora todos rumores Por ahora no hay confirmación oficial De hecho puso una cara De enojo Una cara de Sagramos Sagramos de esto No No tengo por qué decirlo No, claro Sin dudas No hay que hablar De la vida personal Siempre hay que mentir Además Cualquier dato Que vos digas de tu vida Mentí Total No, yo que miento No soy mentir yo Ah, yo tampoco No, no, yo tampoco ¿Por qué decir Por qué que mientas? No, lo digo en general Yo en lo particular Estás acostumbrado No, no, yo no Sos un político Sos un hijo de mil putas ¿Te gusta mentir? ¿Está bien? Yo no, muchachos Soy un político Que me gusta robar de última Pero mentir no Y mentir Es el combo ¿Y qué más? ¿Qué más tiene un político? Robar, mentir Plata Y gastar plata Eh... Kirchnerista sos No sé Preguntale a Santiago El líder del 2008 Y tal ¿Lo tienes a ver? Es verdad Santiago es el antipolítico Pero tiene un político De fondo de pantalla ¿No? Es así ¿Te duele ser segunda opción? No, basta Basta de la Joaquín No te dije nada de la Joaquín No te dije nada Ah Eh... Sí, lo es Sí Uno ve que estás En 3AM Estás medio embolado Decir Palito ¿Estás por un mil? Si hablo de mil con Palito Yo hablo ¿Estás? Te mando Te mando Yo hablo así No, no hablas a ti Pero mucha boludea ¿Y qué querés? Como dijo Martín Arevalo ¿No? Uno Intenta tomar un café Con la más linda Después de ahí para abajo Es medio tarde El café Ah, no toca café No sé Yo estaba jugando al Fortnite Y bueno ¿Cuántos años tenés, Palito? ¿Eh? ¿Cuántos años tenés? Veinte ¿Jugando a qué juego? Perdón, no sé si yo escuché Al Fortnite Ah, listo ¿Y el FIFA lo dejaste? Sí, lo dejé Hay rumores de que si te juego hoy te gano Hoy por hoy Hoy no podés jugarme Porque no tenés la Play Pero es por En... No se puede compu contra Play Qué pena Qué pena Dolor Igual te gano Eso fácil ¿Cómo? No creo No creo A Lucas Lucas me dijo Que nunca le ganaste en tu vida Así que yo le hice partido No le creas a lo que es un mentiroso Aparte Aparte él me dijo No, sí Palito me gano Pero bueno Tocó Un poco de show Un poco de show Este... Solo Play 5 contra PC Ah, claro Play 5 La concha de su madre Dale La concha de su madre Un tipo pobre, muchachos Claro, por eso Uno de los pocos pobres que no trabaja, ¿no? Valá 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 Y bueno Me pudo dar el lujo Hoy por hoy La vida La vida Me pudo dar el lujo de ser mantenida Básicamente O sea Qué hijo de puta Mirá como me veo Esta lacra Este sorete No, yo no voy a joder El que me te pudo es Santiago Que dice Ja, 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 ja No puede ser Esta basura A ver qué dice Dios mío Tocó mear Qué dice No puede serlo esta basura O sea, cómo sería esta Este Liberal de mierda Hijo de puta Liberal No quiero Vos Santi, qué opinas del Indio Solari El ídolo de Palito Uh, gracias Cobra por el raid Qué momento para un raid, ¿no? Uh, ya puta Qué momento para un raid Muchas gracias Muchas gracias a mi amigo personal El señor Cobra Que todos los streams Eh, se enoja Porque yo una vez dije algo A Alexander Arnold Pero El tiempo me hará la razón Yo no me bajo En las malas Es cuando hay que ser fiel Porque en las buenas Somos todos Gardel En las malas Hay que estar Bancando los trapos Y bueno En diez años vemos Total en diez años Nadie se va a acordar Así que en diez años vemos Eh, gracias Cobra Y bienvenidos a todos De parte de la Cobra Solo vos si tenés la cazón Palito, ¿qué? Perdón Solo vos si tenés la cazón Te vas a acordar Si tengo razón Lo traigo a la conversación Al tema Y si no Me hago el boludo Como debe ser, ¿no? Obvio Claramente Eh ¿Qué hace Palito? Y Palito está acá Él dice que como segunda opción Yo le digo que como Un tipo importante Si sos Ponele que sos suplente Sos un muy buen suplente Un No te digo Pero soy suplente ¿Cuándo voy a ser titular? No te digo quintero Pero Muy buen suplente Puede ser, por ejemplo La vieja Vázquez, ¿no? Listo La vieja ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Está mal? ¿Está mal la vieja? ¿Pero qué? ¿Qué tiene? Lo odio ese negro de mierda No Pará, pará, boludo Acaba de entrar dos mil personas Bueno, que sepan Los dos mil personas Tienes que salvar Luis, más que es un negro Bien de mierda, muchachos Pará, pará, boludo Pará Bajate Bajate ¿Cómo voy a creer Que me baje ese negro Monito? No, pará, boludo Dale Pero cambia el vocabulario Me van a banear ¿Qué te van a banear? Qué joder Vaya fondo Ves que mete puga, Santiago Vos metes puga de cosas Yo entro fácil Estoy muy entrando fácil Sos un camión sin frenos Ah, bueno Estoy diciendo camión Pasa que, claro Para vos el término camión Al igual que para cualquier persona jubilada Es un elogio, ¿no? No Para una mujer Decirle camión a alguien Es un elogio Para palito Y para cualquier viejo De 60 Ya pelado No, no, no Estoy seguro que hay Mínimo 50 tipos de chat Que le dicen camión A una mujer Me ha ido grandota Me ha ido muy linda Yo lo que quiero saber Es si alguna de esas A alguna mujer Vos le dijiste Sos un camión No, flaco Tengo un mínimo de respeto Por el género femenino No, pero Si según vos Es un elogio Sí, pero no Pero una cosa Es ubicarse Es colocarse En tipo de forma No, obvio Pero quizá Viste había confianza Y lo tiraste No, flaco Subí hasta en la cama Uy, sos un camión No, no Y puede ser No, no No, no podría Pensando en los camiones Iveco de fútbol para todos Uf, que camiones Tremendo Y en el pleno partido Sonaba la bocina De un camión No, me quiebro Qué bueno Eramos más felices Todo el tiempo pasado Fue mejor Éramos mucho más felices antes Es así Uno quiere caer A los buenos tiempos Y es solamente eso La vida es nostalgia Es así Una pena ¿Cómo? Una pena Para muchos es una pena Para otros no tanto Palo Diferencia entre Fachero y Carilindo ¿Hay alguna diferencia? Fachero y Carilindo Por ejemplo Carilindo es Ibala Fachero es Eh... Paredes Yo pensaba más En un Junti Romero Fachero, boludo Bueno, Paredes es lindo No sé si es tan Fachero Por eso Para mí Ibala y Paredes Pertenecen al mismo grupo No, pero Paredes no es Carilindo Es muy lindo Es distinto ¿Qué diferencia hay entre lindo y Carilindo? Que tenés una carita hecha A mí me parece tan lindo O sea, es una manera Yo qué sé yo Bueno, bueno No sé No lo van a desarrollar Se entiende el concepto Se entiende Por momentos Se entendió Por momentos Barco es Fachero Dice Santiago Que lo tiene de ídolo El otro le pegué una foto Barco es un negro Muchacho El verdadero La vieja, ¿no? Porque si Barco es la vieja Barco es Sí No opino No opino Che, se me está calentando El celular de mierda No, para No ¿Toca bajarse del MIT? No, no, no ¿Alguna vez te has ido De una cita? ¿Con alguna cosa? No Por ahora no me pasó Gracias a Dios Tipo No sé mitad Pero en plena cita Hacerte el que tenés que ir Tipo Llamado urgente Que nadie se lo cree eso No Pero Claro Se da cuenta y no Se nota mucho No sé si ¿A vos te pasó? No, no Porque no tuve una cita en mi vida Así que vengo invicto Ah, no ¿Y estas últimas semanas? ¿Qué? ¿No tuviste cita? ¿Qué pasó? No, no sé si le pregunto Ah, no, no Ni idea, no sé de qué hablas Cuando mueve la CAM Se parece a Julián Álvarez ¿Qué me parecía a Julián Álvarez? Pero es un elogio, boludo ¿Por qué te lo tomás? No, pero no me parezco Pero te enojas por todo, palito No sé si te vino ¿Qué pasa? Sabías que soy un tipo de defensiva Soy el tipo de... Igual, primera cita Siempre merienda Que siempre que se pueda Yo creo que primera cita No sé, no sé Bueno, no sé Iba a decir algo, pero Decilo, dale No, no, me bajo 3 de la mañana Dale, decilo Me bajo, no, no Dale, decilo Suéltalo, dale Dale, suéltalo ¿Qué es? No, no, no Dale Pasemos de tema ¿Pero es que es muy fuerte? No, no, no ¿Qué pasa? No, no, era una pavada Era una pavada Mates en la plaza No, te mates en la plaza No te puede ser más hippie Muchacho, dale Por favor, muchacho Lo dijo Santi eso Matecitos y Don Satur Plaza Serrano Más negro no se consigue Dale, boludo Por favor ¿Qué opinás de defensa y justicia? ¿Sabés que justo estábamos por hablar del tema? ¿Vos qué opinás? Sí, justo Íbamos a opinar sobre ¿Cómo se llama? El que está ahora El ex Vélez Bakari Bakari Que según O sea Íbamos a terminar de esa cosa Y grande Total Absolutamente Este Primera cita Barbie, Raytelo Negrada Bueno Ese tipo No, te coge con la mirada Para decir eso Negrada total No, no es algo Que yo haría Realmente Pero bueno Hay gente que lo hace Y te va bien Santiago lleva sus citas A la rosa negra Con la plata de papi Son factos Qué terrible Que decir La plata de papi Es terrible Sí, sí Santiago solamente entra Entra porque No le gusta Dios mío Qué hijos de puta Qué cara de buen tipo Tiene Palito ¿Te lo han dicho eso? No Ah, sí Varias veces Sí No Sí, varias veces Sí, sí Bueno Se acuerda Varias veces O sea Pasaste de no A varias veces ¿Vas a decir algo De la jornada de Premier O no viste nada? Sí Digo, ¿no? Porque me imagino que En algún momento ¿Se mandó un mensaje? ¿Sufriste o no? No, sí Viste al Arsenal ¿Pero el City? No, lo vi Viene razón Está, está bien Perfecto Este ¿Qué porcentaje Le das al City? Para ganar una Premier Un 65% ¿Sí? ¿75%? Sí ¿Y la Champions? Muchísimo el número Que dijiste Bueno, yo le tengo J a mi equipo Muy bien Y la Champions Está más complicada Un 40 Igual bastante ¿Es el máximo favorito? No El Madrid Yo no sé Depende Depende a quién Contrate el Chelsea Sacate la amarilla Del gol de Villa Dice Santi Grisa Lo vuelvo a mostrar Es la camiseta Del Arsenal Yo creo que el Madrid En algún momento Tiene que perder O sea Tuve todas las rondas Diciendo que el Madrid Perdía desde la Champions Pasada No me voy a bajar ahora En algún momento Van a perder Y me va a agrandar Me va a ser el héroe Y sí, obvio Si uno dice Dice, dice En algún momento La clave Sí, obvio Pero bueno Hay que saber robar Simeone al Chelsea No hay posibilidad De que se vaya Del Atlético Encima mitad de temporada Yo dije Para mí la final Va a ser City-Milan Lo he dicho En el stream De El señor Lucas Rodríguez ¿Se puede saber Qué haces? Nada, boludo Ah, te aburriste ¿Cómo? Uy, barra ¿Puede dirigir al Chelsea? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? No está capacitado ¿A usted parece capacitado? Yo creo que sí Dirigió una liga Y la ganó Agarró el equipo En el puesto 14 Y lo terminó primero El equipo no juega bien Con él ¿Qué es jugar bien? Jugar bien a la pelota Manejar los hilos Del equipo ¿Y cómo jugaban Los demás equipos? Peor que Boca Y seremos menos malos Que los demás ¿O no? Además El clásico Lo ganamos Este Te derro el orto Palito Ay Dios Muchachos Todo show Todo show Miren si yo voy a pensar eso ¿Qué es jugar bien a la pelota? El que no sabe ¿Qué es jugar bien a la pelota? Muchachos Es un idiota Pongan un video De un buen equipo de fútbol Y se van a dar cuenta Lo que es jugar bien Jugar bien es algo Que te entra por los ojos Se entiende completamente Cuando así Jugar bien a la pelota Los boludos Los bien Se defiende bien Es buen equipo Pero comeme la pija Chupate una pija Te entiende No seas Chupate una happy Dejate de hinchar la pelota Pobre Los bilardistas No entiendo Un carajo de bilardo Te apena A veces eso Pero bueno ¿Vos crees que Son lo peor que le ha pasado A bilardo Los bilardistas? No No todos Pero Los que vieron clips De tiktok Diciendo Pisalo Claramente eso sí No tengo ningún tipo de duda Hay mucho Mal 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 educado No Mal aprendido En esa red Pero bueno ¿Y pasa con todos O solo con el bilardismo? No Puede pasar con los demás Pero es una causa Muy común Es el pregonismo Es una causa noble Creo Este Copa Libertadores Esta semana ¿Toca sintonizar O de baja? Las gallinas Y nosotros Vamos a ver Si River juega el martes Ustedes juegan el martes A las 7 Y nosotros No tenemos ni idea Jueves Pero no sé a qué hora Vamos a jugar a las 7 también Ustedes van a ganar 1 a 0 Y nosotros ¿En la altura? Sí 1 a 0 Y nosotros Lo vamos a empatar Juegan la independiente Del Valle Que paga 5 ¿Contra quién juega Independiente Del Valle? ¿Eh? ¿Contra quién juega Independiente Del Valle? Porque dice Santi Grisa Que paga 5 Depende De quién juegue Si no ¿No juega Contra Polillas? De visitante Contra argentino De visitante No No Pero Argentina No lo veo Banano Una de esas ganas Y Santi viene acá Agrandado Y dice Les dije Giles Y bueno Le dije Puesto plata Pero bueno Claro Por eso Qué sé yo Hoy no tocó apostar Domingo tranquilo Sin apuestas Yo le apostó Paces Ah Dijiste eso ¿Qué apostaste? De verdad Me había olvidado Aposté pases De Morata Y de un brasileño Del Betis Y salieron ¿Combinada Ambos? No Combiné Una en una Y otra en otra ¿Y cuánto pagaban Los pases de Morata? 1.50 ¿Qué hijo? Y combiné con otra Y pagué con dos ¿Cuántos pases eran? ¿Sabés? 13 ¿13 pases? Y el brazo brasileño Eran 16 ¿Y de qué jugaba El otro? Creo que Medio Campista No me acuerdo Era un brasileño Del Betis Douglas No sé cuánto Luis Algo así Luis Enrique Creo Algo así Pero No sé Tipo 16 pases Para un meocampista No es mucho No, no es mucho Pero lo pueden cambiar Y ahí te caga Claro Si sale Fuiste Es verdad Paces El tema es que No sé ¿Cómo haces Para seguir la apuesta? Pongo 3.65 Y veo pases Pero ¿Estás pendiente Durante el partido O si No Me fijo Cada media hora Y bueno Es así Uno cuando le sale Las cosas Y con pases ¿Y con pases Solés ganar ¿O no? Ir 8 de las 10 que tiro Salen Para Tampoco te agrandes Te lo juro 8 de las 10 que tiran Salen 8 de 10 que tiro Salen Este ¿Qué pases Salen Mi vida Palito Sos Vieira Bueno Vieira Está sin laburo ¿Se habla de Chelsea? No Mirá si ¿Te imaginas? No Imposible Mirá si voy a ir ¿Qué opinás de Lebron James? Te pregunta Santi El mejor jugador Le estoy en realidad ¿Qué? Ginóbili ¿Qué? No Ginóbili Ni Top 100 Pero Pues sí Con lo mucho Que lo amo a Manu Tengo Tengo el libro ¿Cómo? Ni Top 100 Me quebré Dice Me quebré Porque también no escucho Lo de Ginóbili Cuando escuche Lo de Ginóbili Te juro Yo lo amo a Manu Pero es así Dice Bué chau Este burro ¿Qué sabe? Mamita Lo voy a buscar O está en pene Sea la que está en pene Sea la que Se le acaba de filtrar un huevo En pleno stream ¿Dónde tengo el libro? ¿A quién le habla? Aca ¿No? Aparte está gritando Son las 4 de la mañana Qué tipo Qué chaval boludo Qué chaval Tic Tac Tic Tac No, no, no Sí, sí Gracias Sigurato Por la suscripción Muchas gracias No, acá no está El libro Está en la otra casa Ah, tenés dos casas Y decís que sos pobre Sí Una de mi papá El que puede puede Muchachos El que puede puede Eh Vos sos consciente ¿No? De que acabas de filtrar Un genital Tuyo Un perdón Un ¿Cómo se dice? Bueno Se me fue la palabra Se te vio un testículo Eso quería decir Sí, sí Cuando te paraste Se cayó el celular Y quedó en un ángulo raro Y sí, ya Seguro Ah, hubiese Estaburado El voz Ya lo borré Y Y pregunté Sí, sí, seguro Dijiste todo En la capidez extrema No, boludo Vos te fuiste a gritar Le gritabas a nada Y yo dije Bueno, corto No, nada, no Dijiste algo del libro No sé qué Yo dije Sí, pero no era nada No lo escucho Para tema Tema Ginobili Tema Ginobili Tema LeBron James Y te preguntó Por otro jugador Que no me acuerdo Quién era ¿Quién? Ah, te preguntó ¿Cuándo van a jugar Al Fall Guys? ¿Seguís jugando Al Fall Guys? Sí, no Juego más al Fortnite Que al Fall Guys Realmente Basta, basta No me hagas el chiste Basta, basta Eso lo dirías En la primera cita No Palito Comillas Juego más al Fortnite Que al Fall Guys Pero es muy buena Al Fall Guys Vos sos un pobre pibe Y no quieres ver la vida A mí me gusta joderte Qué sé yo No juegues mi vida A veces juego Juego a otros Juego a otros Los hermanos Patronelli Son más relevantes Que Ginobili Eso es para que se enoje Santi Se lo voy a decir Se lo voy a decir ¿Quiénes serán Los hermanos Patroneros? Uno del Dakar ¿Te acordás cuando corría En el Dakar? Era re famoso Lo pasaba Fox Sí, se me acuerdo Del Dakar Que era El contra del chabueo Porque se hacía acá Y lo pasaba A medio continente Y los muchachos Corrían en cuatriciclo Y ganaban siempre No, bueno Grandes tipos Grandes tipos Marcos, Patronelli Y Alejandro ¿Cómo me acuerdo? Soy una luz, boludo Soy una luz Una luz Un neve surso ¿Se te cortó hoy? No Muy bien Qué suerte, ¿no? ¿Por qué? Ah, como la chica no Porque hubo cortes Claro A la señorita Se le cortó El karma ¿Por qué el karma? El karma ¿Es mala persona para vos? No, yo no dije eso ¿Y a qué querés dar a entender Cuando decís el karma? Bueno, puede pasar cosas Ah, bueno ¿Vos querés que se lo merecía? Sí, puede ser Todos vuelven a esta vida ¿Y vos pensás que Esa persona en cuestión ¿Te aprecia o te odia? ¿Quién, Ingrid? No, está Sin nombrar Como dijo el muchacho De camisa Bueno, decime de vuelta Sin dar nombres Ping-pong Sin dar nombres ¿Te odio o no te odio? A mí me tiene Un mínimo de aprecio, sí Un mínimo ¿Y vos cuánto tenés? Por eso Bueno, en dinero, sí ¿Más que ella? ¿A vos? Como lo sé Ella lo sabrá responder Estás en modo ¿Cómo se llamaba El muchacho Dylan, no? Estás en modo Dylan Tengo Dos camisas blancas Vos Viste que le dicen Hincha D Y dice No, yo nada Nada, soy camisa blanca Camisa blanca es muy buena Y todos los demás dicen Peñarol Peñarol, obvio ¿Cuántas caídas van ya? ¿Ocho? ¿Nueve? Se habla de la décima La famosa décima El Madrid Va a la décima Se viene La décima Sergio Ramos Cabezazo de Sergio ¡Sergio! ¡Sergio! ¡La décima! ¡La décima! ¡Chau! No se cayó No se cayó No se ha caído No, ahí se diría Ahora sí Llegó Gol de Gareth Bale Gran jugada Y María 2-1 Ay, 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 ay Formas ¿Qué opinás del señor Quijano? Que 3 AM está viendo Fórmula 1 El otro día vi una historia Quijano, pero si ya son el lunes Es imposible que esté Fórmula 1 No, ayer, ayer Yo no opino Es un niño rico Así que haga lo que quiera Ah, el que puede, puede Y claro Tiene la vida que suelta Ya está Ah, lo que haga ya está Ya ha hecho Obvio Ay Dios Y para vos La gente que hereda una buena fortuna Pero la multiplica ¿Tiene mérito o no? Obvio tiene mérito Si la multiplica, sí, obvio Pero no, como dijiste Tiene la vida hecha Yo pensé que quizás ya estaba En el sentido de que Haga lo que haga Ya está No le va a ir mal La vida La vida ¿Qué para vos no tiene mérito Triplicarla? No, sí Claramente que lo tiene De hecho yo me peleé el otro día Porque muchos me dijeron No me acuerdo Sí, obvio Es muchísimo más fácil Pero tiene su mérito Pero aparte No me acuerdo quién fue Que me dijo Los hijos de Messi No van a tener que trabajar En su vida Y de última No tendrán la presión De Tener que No sé Convertirse en O llegar a fin de mes Y no saber si llegan o no Pero Trabajar van a trabajar Como todos Ay, buenas tardes Sí, obvio La vida La vida Claro, de última No tiraron un currículum O sea No van a ser como una descanilla De última Claro Algo de eso Nunca hemos charlado El tema de herencias Mirá que acá hablamos de todo Así que Un tema nuevo Para traer Trabajar para ocupar el tiempo Claro Hay algunos que Trabajan para sobrevivir Y otros para tener algo que hacer Para mantenerse culpados ¿Puedo hacer alguna de las dos? Como dijo Messi Ey, por ahora ¿No? Ah, por ahora Formas Está para sacarte captura Está para usarte meme ¿Por qué? Estoy hinchado los huevos De tus capturas Hinchado los huevos El otro día Ingrid me dijo Vi uno que me hizo reír Y yo le dije ¿Cuál? Y me mostró uno que decía Tengo las entradas Y una foto mía ¿Por qué no te chupás a la pija? Lo peor es que no es mío No voy a decir de quién es Pero no es la mía ¿De quién es? No lo voy a decir ¿Por qué no? Yo vigilante no soy Pero ya lo dijiste No voy a decir de quién fue ¿Pero qué? ¿Es alguien que yo conozco? Sí No pasa nada ¿Qué? ¿Lo mandó por un grupo? ¿Lo mandó por un grupo? Si no pasa nada No pasa nada ¿Pero qué? ¿Lo tuiteó o lo mandó por privado? No, mandó por privado No toca No toca mandar por privado ¿Quién fue el cagón? Dale hombre ¿Quién fue la basura? No lo voy a decir ¿Quién fue la rata? Yo botón no soy ¿Por cuánto arreglamos? ¿Quién? Ah, eso ¿Cuándo vas a prender Por próxima vez? Porque yo les tengo que Donar suscripciones a vos A Mernuel y a Santi Ninguno prende Entonces Sí, Mernuel sí prende Sí, pero les quiero Las tres Bueno, pero sacate la una de encima Sí, sí, tenés razón Tenés razón El próximo stream de Mernuel lo hago Pero bueno Faltaría vos también Yo tal vez prenda En fin de largo Ah, Semana Santa Tal vez ¿Y por qué tal vez? Sí, tal vez Si me pinta Claro O sea Yo como dijiste Que te había divertido streamear Pensé que te motivaba O da paja No ¿Qué se llama? ¿Por momentos da paja? Sí, no sé La vida light Estás poco expresivo Estás poco expresivo Sí, son las 4 de la mañana ¿Quién crees que te dicte un poema, boludo? Dale Benito Mi corazoncito Qué fácil es Qué cosa Bueno, pará Dejame pensar No soy Inventa, Román No soy el del quinto escalón Que dice Oh, Benito Siempre te gusta el pito No, no soy así, boludo ¿Qué? ¿Así cantaba Duki? Claro, sí Así empezó Vos Vos Y uno me dijo Che, está en el chat Y yo de verdad pensé Que estaba en el chat Fueron los 10 segundos Más incómodos de mi vida Mirá, si va a estar ese kirchnerista En el chat Fue terrible, boludo Fue terrible Entré, entré Me la comí entera Como un caballo Este Y si prendés ¿Prendés jugando al FIFA O al Fortnite? Sí, tal vez ambas Ambas Ah, es verdad que el otro día Estabamos jugando al Fall Guys O no Cuando dijiste lo de Torres Herberle ¿Estamos para ver algún video de Torres? Estoy bien ¿Hacemos algo? No sé si subió a YouTube Vamos a probar Vamos a ver Algo te voy a haber subido El último fue hace como una semana ¿O no? Creo yo Aparte No sé si lo viste Pero ya estuvimos viendo ¿Te acordás que él dijo Lo de su canal Mr. Torres? Sí, estoy Y vimos Para ellos ya lo conocía No, pero más allá de eso Vimos el video despedida de Mr. Torres ¿Ese lo viste? Sí, lo vi también Sí Videazo No, pero no subió a Blogs Una mierda No Con todo el caspito Podemos ver a alguno viejo quizás Como quieras Si te parece Si te copa Suiza, el país más caro del mundo ¿Cómo es viajar en tren en Suiza? Fui al Museo de Fútbol de la FIFA ¿Cuál pongo? Elegí vos Uh, este está bueno Este Este Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video Aunque ahí no se llegue a enfocar Estamos en el Museo de la FIFA Uy, sí El Museo de la FIFA El Museo del Fútbol Acá en su dicha Así que vamos a entrar Espero que se fue a grabar Y les voy a mostrar qué Miren, enfrente del Museo de la FIFA Un cartel de boicot Qatar 2020 Voy a dejar mis cosas en los lockers Y me dijeron una monedita de esta Miren, los lockers son con nombre de jugadores de Fútbol Sí, está bueno Apenas entran, tienen esto Hay un ascensor con pantallas Y acá están todas las hinchadas Esto es en la boca, en caminito Hay una cancha ahí Bueno, miren esto Acá tenemos todas las camisetas ordenadas por color Ahí fue beca De las 211 selecciones del mundo Son preciosas Son camisetas antiguas O sea, del 2018, 2019 Por ahí Por esto Ven que acá está la nuestra Del 2018 Que solo tenía dos estrellas Miren, la cantidad de camisetas que hay Es hermoso Por Dios Desbloqueé un nuevo sueño Y es que ahora quiero todas las camisetas de la selección Bueno, acá lo que tenemos es como una línea de tiempo Con todos los acontecimientos Acá tenemos la primera pelota Hay trofeos, etcétera Está lindo Fotos, históricas Acá tenemos Programas de Partido del Siglo Obviamente están todos los mundiales Ahora tengo que ver si están los 2022 Sí 1986, 1978 Ahí está Maradona A ver, 2022 Sí, está Ahí tenemos a Kilia Acá, miren Bueno, y ahora esto Leó Porque recién está empezando esto Y nos vamos para abajo Ven, acá están las escaleras Son las pelotas del mundial Las palabras del fútbol En todos los idiomas Ah Súper, súper lindo Bueno, acá hay unas pantallas Yo me choqué como casi me choco Pensé que están muy chocando No, vale Esperá, tenemos, miren ¿Cómo se casi se chocan? Tenemos, ajá Todo esto 200 videitos Hermoso Miren que bueno esto Tienen archivos De todas las elecciones del mundo Entonces vos seleccionas Tremendo Igual fuera de joda Sí, está buenísimo Y tenés videos Algunos datos del prima Etcétera Acá tenemos algunas cositas Este es muy chiquito Esto parece enorme Parece gigante Pero es hasta acá y hasta allá Eh, acá tenemos las reglas Etcétera Esto está buenísimo Miren, acá tenemos Las medallas de todos los torneos Que organiza la FIFA Por ejemplo Ahí está la del mundial Es precioso Y ahora vamos a entrar Acá vamos a ver Esta medalla del mundial está épica Acá tenemos el trofeo femenino Y ahora vamos a ver el masculino Bueno, acá tenemos un apartado pequeño De fútbol femenino Obviamente porque el femenino Empezó hace menos tiempo Y acá tenemos Ah, qué linda Acá vamos a grabar todas Mira, qué lindos ¿Qué es esa cara? Miren qué bueno esto Tienen los planteles De todos los campeones del mundo Y creo Que los puntitos estos son Si los jugadores vinieron acá Acá tenemos el de Argentina Y acá podemos Vamos por con las pelotas Miren, por ejemplo Lo dijo el otro día eso Vamos a girar También Eh, de todo Vamos a ver el Rila Que es la nuevita Que es preciosa Oh, mira Es una mía Vale, no sé Me está mirando Pero no me gusta tanto Mira, no me gusta Pero bueno Bueno, le estoy mostrando mucho El chino Pero, claro Bueno, acá podemos ver Resúmenes de partidos Las elecciones En los mundiales Eh Para ver en que acá quede Al de Filtrano Vamos a ver por ejemplo Al de China Pero no hay del 2022 Todavía Miren la muchachosa Acá está Estuve esperando mucho Porque está siempre Ocupada con gente Sacándose fotos Y se derrogan Bueno, acá hay un apartado De cada mundial Y acá llegamos al del 78 Camisetas Eh, distintos archivos Ahí ¿Eso qué será el árbitro? Un carnet de periodista No sé Bueno, acá tenemos Muchas camisetas No se ven El sueño de Val Selecciona Miren, esta es la de Chile Ahí La Argentina Ah, ahí arriba Me parece Arriba de todo Segundo Ah, está en el alfabético Bueno, acá llegamos al del 86 Miren esto Acá una camiseta de Maradona Está todo bordado Como cuentan que pasó en el partido Contra Inglaterra Acá tenemos una estatua Una estatua Una maqueta del Maracaná Preciosa Acá tenemos el Está difícil agregarle algo al video Como que Como que No sé qué decir El room Ya está Capitana Mirá No hay mucho comentario Al solo Es como los logos Ah, qué lindo el logo Miren esto El cartel que dijeron los japoneses Contra En el mundial del 2018 Después de limpiar el vestuario Muñequeras No opino Humo, humo total Enmedia de Bruxo Botines de Feris La camiseta del De Mbappé Contra Australia El arquero islandés Miren este juego Sos árbitro Te ponen A ver Te ponen Una jugada Y tenés que responder bien o mal A ver Miramos el video Alemania 2014 Y ahora me va a pedir Que yo seleccione Y ahora Pero mostrá la jugada, boludo ¿Eh? ¿Por qué no mostró la jugada? ¿Qué dijo? No entendí La cosa era Ver una jugada Y analizar Qué tenía que hacer el árbitro Pero él Salteó la jugada Necesitamos Necesitamos ver la jugada Para entender No mal este asiento Del mundial de Sudáfrica Pero ni en un avión Me siento así Uy, bueno Me voy para allá Y bueno Acá tenemos el viejo Wembley Pero esto está encerrado Porque te sentás Se parten al medio De los sellos Estos Mira los trofées Bueno En un minuto Empieza en el cine Algo sobre las finales Espero que esté la del 2018 Miren Hay un cine Y pasan las pelis ¿Cómo la del 2018? Marró ahí Marró ¿Qué quería ver un Francia? Que va a ser totalmente impulso Una de las finales Más intrascendentes Sí, sí Realmente Poca de espectáctica Vale su partido ¿No? 411 federaciones Tenés cosas de cada federación Está bien Espectacular Esta es la primera vitrina Por ejemplo En España Golanda Yo me acuerdo poco Pero me acuerdo Había Un ambiente Eran Dos equipos Que jugaban Para ver Quien salía campeón Por primera vez Francia Francia Total Total Si opino Hoy preso Dice Santiago ¿Por qué? Es espectacular Estoy fascinado Miren esto Es la camista Del muchacho de Comora ¿Se acuerdan? En la Copa África En la Copa África Ah Sí ¿Qué es eso? ¿No te acordás vos? Yo sí De Comora Y así De la Copa África Asia ¿Viste? Yo te acordás Te dije Me voy a gustar Huracán Ah es verdad ¿Por qué? No sé ¿Qué es eso? Pará Escuchó la explicación Algo así fue ¿Se acuerdan? Paren porque caiga algo raro Está esta pelota de Huracán Pero es verdad Es de la Champions Y ahí tiene el loguito De la Champions Allá arriba ¿Por qué la Champions? No sé si se llega a ver Pero Y aparte Según la cosa Es de Nepal O sea es rarísimo La Champions de África Pero ¿Por qué? Hay una Champions de África ¿Por qué el lobo de Huracán? Nah esto no sé Porque tal vez hay Huracán en el mundo Saliendo un poco de los juegos Seguimos en los juegos Pero esta vez en los videojuegos Acá tenemos distintos Cartas de la FIFA Etcétera Este no sé si no es Nico Villalba Que no juega ¿No? ¿Abrónme? No, no es Nico Villalba No, no es Nico Villalba No, no es Nico Villalba Hasta yo lo conozco No, no es Nico Villalba No, no es Nico Villalba Acá tenemos Joysticks Del Esports de Portugal No, no, no es Nico Villalba ¿Cuándo se cae? No, no es Nico Villalba Tenemos el Campeonato Mundial de la FIFA Se lo voy a mostrar Y acá No sé Acá está la Play 2 Bueno, no se ve A la enfoca querido El Mundial de Corea de Japón Y acá la Play 1 Miren qué lindo Gente Acá tenemos las canciones De todas las Mundiales Yo obviamente Voy a ir con la del Mundial Igual es mejor Bienvenido Bienvenido Los popos ¡Emaso! ¡Qué una mística! Estoy para ver el tren Poner, poner Luna Y para ir No, no, no 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 Hola gente ¿Cómo están? Bueno, hoy estoy acá en Suiza En Basilei Les voy a mostrar Cómo es andar en tren en Suiza Acá estoy Atrás mío hay un tren Que no me voy a tomar Yo me lo tomo en el primer Ahí voy a Zurich Vamos a ver la puntualidad Cómo se viaja Y así Reitero Yo estoy no me lo tomo Es un tren de dos pisos Que no se sabe a dónde va Como me lo dice en la pantalla Evidentemente se queda acá Pero no Tremendo tren Bueno, ahora me metí en una sala La espera Ahí está un poquito más calentita de afuera Tiene unos sillones Unas mesitas acá ¿Está acá? Vale Ahí Y nada Está linda Y sobre todo Calentita Y es gratis Bueno, acá tenemos una pantalla de salidas Ahí te dice en qué vía sale Imagínense Hay 33 vías Hay los destinos Mil Creo me tengo que tomar el ITCE Destino Frankfurt Sur Hamburgo Alto Que tendría que tener más para Acá tiene la lista De todos los trenes que salen Eh Mira A las 21 A las 03 Sale este Atrás mío ven Todas las vías Cada cosito azul es una vía Eh Y nada Ahí sale trenes Ahí se actualiza Ahí sí Aparece El mío El Zulich Eh En el Gleis 5 Bueno, acá ya estamos en el nuestro El destino final es Chur Pero nosotros vamos a la primera parada Que Zulich Acá ya está entrando Falta unos 20 minutos Pero ya Acá es Así que nada Acá nos subiremos Como muchachos acá lo ven de frente Este es el tren Este es un tren En realidad no es un tren suizo ¿Qué? ¿No era ese tren? Yo obviamente voy en segunda clase ¿Qué? Podemos ir Subiendo ¿La pauta? Nada, nada Creí que se había equivocado de tren Pero no Ah Está hermoso acá en realidad Acá tenemos los baños Miren Ay, no, uno está toteando No, 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 no No, 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 no Uno está cagando Pará Güey Fue esta seco YouTube Kid Es la única persona El punto que se ríe El punto que se ríe El supremo chiste Sería increíble Que lo hubiese puesta Nada Momento de locura total Está perfecto Está perfecto Concha de su madre La cualidad del tren Tiene que ser difícil Generalmente Yo no sé No sé No sé Ay, Dios No, no, no No, no, no Hoy ni vos No, no, no Pero eso Ahora nos vamos a dar Vídeo de su brita Pero, pero Mira el nuevo Está todo, todo blanco Mira, les digo que el Wi-Fi Bueno, acá también el Wi-Fi Ya está Punto por nosotros Pero, bueno Ver a todos YouTube Todo Vídeo en access Ya, tenemos Ahí 9.6 y 43 O sea, 43 segundos tarde Estamos moviéndonos Así que nada Eso El totalmente vacío Hay sueño, palito Hay sueño Miren que lindo Toda la nieve Todo blanco Precioso Súper, súper linda Acá estamos saliendo Miren que lindo Pero si soy Villaluana No No ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No era lindo? A ver Buen, boludo Paso, pues ¿Tú saben God? Y es lo mismo, boludo Todo blanco Precioso Es verdad, boludo Boludo Me lo quiero inventar Como si fuese Lugano Lugano Pero de cosa De... De Sueza Y es... Es Lanús eso Miren, la paternal Tremendo Una cosa de locos Nada que nuda en cañuelas Es un... Claro En Fiorito eso está mejor Y bueno Y bueno, gente Ya estamos llegando Son las 10 Lo ven en la pantalla Y bueno, gente Miren, acá se va un tren Que es igual al nuestro Eh, nada Eso Ahora ya me abrigué Bueno, llegamos Acá estamos en Zúrich Ay, hace un frío de recagarse Muchachos No, no, no Ahora sí me despido No es la palabrotas Que yo Conocí un poquito más Sobre los trenes Bueno, es un tren alemán Pero en Suiza Eh, nada Nos vemos mañana Con otro video Suscribanse, denle like y todo Y recuerden Que para hacer un viaje así Cortito de la piel Vale Tener un seguro de viaje Un seguro de salud Yo la re... Uy, casi teclao un chivo Tocó hacer un chivo Vamos a verlo Pero lo dijo así rápido, ¿no? Sí, sí, sí Se lo saca de encima, vale ¿Le habrán pagado por decir esto? No sé si lo habrán pagado Le habrán dado el seguro Y listo Se lo saca de encima, loco Sí, no, fue rápido Como que tres segundos Ni el momento de los amigos, ¿no? Sí, no El momento de los amigos Lo ponemos a hacer mero Te ponemos onda al momento Te miré que dicen que ni lo chequean Ay, Dios Si lo chequearan No, hay muchas veces que lo chequean El mes pasado, ¿no? Medio mal Este... La vida Silencios Silencios ¿Eso qué sería? ¿Lo que ve quién? Nadie Yo estoy volviando con la gámara Se habla de un momento de aburrimiento total Del pequeño palo ¿Y Bosnia? ¿Y Boston? Yo... Yo no estoy aburrido Estoy cansado Son diferencias ¿Vos estás cansado? Y van de la mano Yo estoy normal ¿Tenés un piercing? No ¿Qué es lo negro que tenés? En la oreja El orto No ¿Dónde? O es sombra Ah, no, era una sombra Era una sombra De chico Pero de chico De 18 Tenía pensado Y no estoy grande Ya dije Ah, yo me hice Y bueno Yo tuve varios Tres No, llegué a tener Máximo dos En simultáneo Pero me hice tres En total ¿Pero qué edad? Fue tipo 2018 Ponele 19 20 Tenía Sí, ponele 20 21 No Es una vergüenza Tenés pelos de novedo No toca Hoy en día no lo haría Igual hay gente que le queda bien Sí, pero por más que te quede bien No duele No duele nada Es como sacarte sangre O sea En un segundo pasa Lo que da paja es mantenerlo Un cuarto de siglo Y hoy en día ya está No lo tengo más Y bueno Hoy por hoy laburás Por supuesto A ver Me imagino No podría haber ido Por ejemplo Al stream del otro día Si hubiera tenido Exacto Ah, mentira, mentira Chiste, chiste, chiste Ya veo que después Sí, no Como el no bajamos Mejor bajarse Ah, la vida No, no hay que meterle Para que vayas a Estambul Ojalá, ojalá Pero la verdad Que lo veo complicado Por mí Sería lo máximo Lógicamente Yo te tengo fe Les tengo fe A los muchachos Hay algunos que ya están Con más chances Yo lo veo difícil Ojalá igual Ojalá, pero bueno Como no depende de mí No sé, no sé O sea Si depende de mí Ponerme las pilas Y hacerlo mejor Bueno Pero después Es un poco y un poco Claro Pero bueno 4-0-6 Se habla de recta final No sé cómo lo ves vos ¿Hacemos números? Yo creo que Ya hemos dado todo Sí, sí Bueno De mierda Estirar por estirar Como siempre digo, ¿no? Como siempre hacés vos También Sí, no Pero hay que saber El límite Hay que saber el límite Bueno, ahí prendo ¿Prendes vos? No me impedes Dale, te he reído Dale, prende No me impedes Dale, prendo una hora No ¿Prende? No te estoy preguntando No voy a prender ¿Prende? No me prendes Bueno, listo No me hables más Bueno Bueno Ah, te chupo un huevo No me vas a hacer la típica No, bueno ¿Qué? No me vas a tratar de convencer No Te digo, no me hables más Y me decís No, bueno Listo No soy Ingrid, boludo ¿No? Pará ¿Qué la nombrás, pibe? ¿Qué tiene que ver, Ingrid? No ¿Pero qué la nombrás? No, pero viste La típica Cuando uno hace una escena Bueno No, no importa Ya está ¿Sabés qué? ¿Qué es tu novia Que la defendés? No ¿Qué tiene que ver? Vos la nombraste de la nada Me parece una falta de respeto No No, no hay ninguna falta de respeto Yo la estoy nombrando Es una muchacha del chat Así como puedo nombrar a Candela Puedo nombrar a Miranda Puedo nombrar a Macazouto Pero no nombraste a ninguna ¿Qué? ¿Son cuatro? ¿Son solo cuatro? Es la que me acuerdo Es la que me acuerdo Es la que me acuerdo Y bueno Las que bancan siempre Está bien, está bien Hay más, hay más Y obvio que hay más Pero no me acuerdo ¿Y hay tiempo? Lo vas a hacer como que ladrás Sí, bueno Me salió eso ¿Qué querés que te diga? Viste que el Bambino dijo En el partido de Manchester Dijo Hoy no hay tiempo Me lo pasaron a Instagram Hoy no hay tiempo ¿Quién te lo mandó eso? Ah, no sé Ah, eso tampoco Pero eso es algo bueno ¿Qué tiene? No lo podés decir ¿Por qué tengo que decir Mis informantes? Yo tengo que ver en mis puentes Da intriga Da intriga Yo me entero de todo Bueno Que lo sepas Tomás los bravinos para mal De todo De todo tengo un poco Si, por ejemplo Algo yo no se lo digo A nadie ¿Te enterás igual? A los tres meses Me entero Pregunta Marcos Si se puede decir Que vos sos La aventura de Benito Aventura mayúsculas Sí, sí Es increíble Me gusta las tres A E Es tremendo ¿Vieron cómo es? A contrarreloj Cuando nadie nos ve Uno lo quiere Y así lo tratan ¿Te sentís Infravalorado? No, sobrevalorado No ¿Y cómo te sentís? Sobrevalorado O sea, por vos Sí Por mí En Twitter Me siento una Completo Sobrevalorado Si tuvieras que compararte Con un futbolista ¿Quién dirías Que sos en Twitter? Cuando hay Luis Uf Esa es la fácil Igual Tiene que tirar una polémica No te vende Claro, por eso Yo quería que te puteen Un Benedetto Ponele ¿Querés que me puteen? Que me putees Uh, a ver Pasa que yo lo quiero Igual Yo lo quiero Pero me vas a putear Pasa que en Twitter Soy como un mensudo Sí Meriz Meriz No, lo quiero Pero ¿Qué? ¿No tuiteas Hace cuatro años? Estoy medio croto Claro Pobre No No, lo quiero Lo quiero Pero bueno ¿Y en Twitch? ¿Qué sos? ¿O quién sos? Un pobre pibe No Un futbolista No sé Un Luis Vásquez No No lo quite nadie No la mete Ni por casualidad No llega ni un peso ¿Y algo más dijiste de Luis antes? Que era un negro de mierda Muy fuerte Ojalá termine en patronato ¿Dónde empezó? No ¿Lo dijiste sabiendo que ibas a rematar así? ¿O no? No No, flaco No tengo tanto ingenio No, mejor todavía Si lo improvisaste mejor Sí, bien Viste Yo estoy un capo de comer Ah, bueno Ya se agranda Este Tremendo Este Cala Fa 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 Cala Fa 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 Te gusta Te gusta Te gusta ¿No hay gente durmiendo que te putee por gritar? Hay alguien despierto acá ¿Despierto? ¿Ahora? Despierto Muy bien Cala Fa 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 La vida, ¿no? En que puede, puede Igual que nosotros que estamos despiertos Claro Se habla de lo que es recta final ¿Qué opinás? ¿O no opinás? No tengo ¿Por qué tener opinión de todo? Un verdadero tibio, ¿no? El que tiene opinión de todo es un idiota Totalmente Pero el que no opina de nada es un boludo también También Es un cabón Un cabón Un cabón Pero Piku ¿En qué punto hacer 5 horas es poco? 5 horas está bien, muchachos Está bien, boludo, sí 5 horas, boludo Ya si haces 4 como menos Hiciste 3 ayer Pero ayer Ayer Circunstancia particular No opino No opino Estaba cansado, muchachos Tenían que ir a dormir Lo que ve el traba de Villaluro No, qué traba, muchachos No opino No opino Algo que quieras decir La vida Life No sé cómo se dice Los otros idiomas No, esos son cogidos Hermano Alimentate No me acuerdo, boludo No me acuerdo Qué tipo, boludo No se puede creer El chico este Me parece que tengo anteojos De sol Parece que sos el de los increíbles Con el antifaz No sé A ver, por ahí No ¿Qué pasa abajo? Ahí No, pero un poquito Ahí Ahí va Soy el negro A ver, le voy a poner bien Me voy a quedar un poquito No Aquí me muevo la cabeza Yo, quedando Ahí Ahí Ahí, perfecto En estos momentos El profe estaría hablando De San Antonio Verdad En estos momentos Podría estar hablando De San Antonio Pero es un cagón Factus ¿Banken chat? Este ¿Hay cansancio? Hay tiempo Sí, la verdad que hay cansancio Realmente que sí Se habla de que dormí muy poco ¿Cuánto? No me acuerdo No, bueno Entonces Sos un vendebuma Tuve frío Creo que es el problema Tuve frío ¿Viste cuando te disparás? Ayer me sentía pésimo 90 veces Muy mal me sentía ¿Qué te pasó? Ah, dijiste que tenías fiebre, ¿no? Ayer Sí, me sentía mal del cuerpo Realísimo Hoy Estoy 0 kilómetros ¿Te fuiste a dormir así? Sí ¿Viste? No sé si te pasa cuando Te vas a dormir con fiebre Que tipo Flasheás ¿No te pasa? ¿Nunca me pasó de la muerte? No, no, no Pero tipo Tiro mucho Pero no Tipo soñás cosas que no No sé A mí me pasa eso Ah, ayer soñé que estaba en un torneo de tenis Buen sueño, ¿no? Sí, no, muy raro Tipo de la tecnología Si yo te digo tu ideal ¿Sería ser jugador de tenis? ¿O director de un jugador? Tipo No, él ya quiere ser futbolista No Ah, preferís jugar al fútbol que al tenis Igual es una buena pregunta Vos preferís ser un futbolista Un totalmente inculto Sos un negro Pero tenés plata No tenés educación Generalmente La primaria del séptimo Lo pasaste de perro Pero pará, boludo Hay algunos futbolistas que zafan Pará Bueno, pero el común denominador de los futbolistas Generalmente No pasa a primaria ¿Es así o no? Sí Bueno O ser tenista Ni siquiera top 1 Ser top 10 Tener toda la guita también Pero son un tipo que, ¿sabes? Tenés ni idea De conocimientos de la vida No, lo que para mí te hace mierda del tenis Es que Te quema la cabeza Sos vos solo, claro Entonces te quema la cabeza Bueno, es una buena pregunta El tenés más vestuario Compañeros Compañeros Te pueden meter la pizca en la boca Bueno, hay gente gay Eso puede pasar en cualquier contexto En cualquier deporte En el tenis también Pero bueno, ¿pero qué preferís? ¿Sobre qué? ¿Qué preferís? ¿Ser futbolista? Ah, lo que me preguntaste No, tenista Tenista Yo... No, tenista también Viajás por el mundo Tenista Más igual de futbolista Es muy tentador Más allá de que seas un caco Qué sé yo, boludo Para mí Lo de futbolista es tentador Es porque pensamos en los buenos Imagínate ser un jugador De la... No, bueno Imagínate ser un... De la B nacional, boludo Yo me... No, bueno Pero yo no te estoy diciendo Un... Un pichi merceder, boludo No, dale Respecto Le fue bien Imagínate Imagínate jugar en independiente Boludo Yo me mato Imagínate ser Por ejemplo ¿Cómo se llama este? El Bataglia Malho El del Sporting Rodrigo Bataglia Ahora fue un equipo brasileño No me acuerdo cuál Bueno, imagínate ser ese O... O ser un... Schwarzman No, Schwarzman La basura de Schwarzman Ahí está Todo dicho Schwarzman que... Recordemos Estoy a tres partidos De igualar su récord En este año Y eso que nunca en mi vida Juega el tenis, ¿no? Pará, pará No quiero pegar Pegado Pero... Pero son... Son números Son verdades No necesito números Pero yo no lo dije No estoy pegado Yo lo dije A ver, listo Listo Este... Este... Pegado estará Que no la estoy Bueno Un tibio Nada más Un cagón Bueno, Schwarzman Que ahora van a ver Dos partidos seguro Ya el tercero no sé Pero dos seguro ¿Por qué dos seguro? Porque tiene un cuadro Un cuadrante muy fácil ¿Y qué? ¿Y las veces que perdió Eran cuadros difíciles? No, pero eran Chivos los partidos Más difíciles que ahora Exacto Le toca O sea, si el Chinato Que juega hoy Está a la D-media, creo Y después Ser el ganador De Fognini Y... Gianessi, creo Eso es fácil Para Schwarzman No sé si es fácil Pero lo tiene que pasar Claro Es como el grupo de Boca En Libertadores, ¿no? Es una obligación pasarlo Exacto Muy bien, ¿eh? Buena analogía Gracias Eh... No, comentarios Que no puedo leer No puedo leer ¿Qué dicen? Se voy a leer Cada vez que Eso me da intriga Que dicen Chao, gente Le decía el dólar A dos pesos Es muy autista Ese pibe Posta ¿Este? No, iba a leer Uno independiente Pero no A ver Opinión de Palestina No sé No tengo ni idea Yo tampoco Es algo tomado Por los israelitas, ¿no? Yo no opino Yo no tengo ni idea Realmente no O sea, nunca Nunca me metí En ese tema Lo mucho que le gusta El tenis A palo Que se aguanta A ver jugar A Schwarzman Factos Boludo, Schwarzman Es un tenis Al carajo Muchachos Es o era O sea, que me gusta El tenis De ver a Isner Es o era Eso es la cosa Isner Isner Para los que les gusta El tenis Lo odian, ¿o no? Porque es todo Saque y volea Obvio, boludo El saque Todo saque Dejate de jugar El tenis Boludo Madre Sé digno Claro O sea, no te quiebra El saque Ni en pedo Isner No ¿Por qué no puedes Te preguntan Opinion Sobre Nick Kyrgios El mayor talento Después de Roger Pero Es un cabeza eterno ¿De cuánto tiempo? ¿Eh? El mayor talento En cuánto tiempo Después de Roger ¿De todos? ¿De todos, sí? Talento Tremendo Lo que está diciendo Sí, boludo Bueno, tío Vos lo ves jugar Es una delicia Pero bueno Es un modo líquido Y bancás Porque él una vez dijo Yo no necesito Ser el mejor Estoy bien así Tengo mi vida Yo a veces lo bando A veces No, tal Me agapo Tengo mi vida Yo lo que siento Yo lo que siento Es que debe ser verdad Que para ser como Ferrer Tenés que estar todo el día Quizá él no le nace Quizá él quiere hacer otras cosas Tiene bien Y viene feliz Claro, por eso Como esa vez que le dijo Una periodista En la conferencia Te vi ayer en el bar Le dijo ¿Te acordás de ti? Ah, sí Le hizo mierda Sí, bueno Está bien Pero nada Yo siempre No estás jugando Aprovechá el talento Que tenés Y por otro lado Es como ¿Por qué, boludo? ¿Por qué lo tengo que aprovechar? Al 100% Quizá quiero vivir la vida Ah, bueno Pero si le quiere O sea, igual creo No, no No sé Pero Ya le fue bien El tenis No, obvio Pero tipo Quizá estuvo lejos De lo que pudo haber sido Que le fue bien Le fue bien Porque hizo una carrera Llegó a una final De la Slam, boludo Y es campeón De la Slam Un doble Pero es campeón Sí, pero Si lo comparás Con lo que vos dijiste El mayor talento Después de Federer Podría haber sido Mucho más Muy corto Bueno Y toca ir cortando, ¿no? Y yo creo que ya No nos queda mucho más ¿Vos estás cansado? No, pero sé que Vos estás cansado Y yo creo que Hemos dado todo No me gusta estirar Por estirar A pesar de que somos bastantes Y lo valoro Qué sé yo Viste, cuando no va No va Y bueno, está así Hay que descansar Y volver mañana Semana de Libertadores Tengo que hacerte Una opción De mañana de vuelta Y bueno, está así Y si Bueno Te voy a Hacer cambiar de idea Lo intentaré Por lo menos Lo dudo Hasta que Santi arregle Su computadora Te voy a hacer cambiar de idea Lo dudo Lo dudo Un chiste, un chiste Ya la arreglo Ya la arreglo Pero bueno Muchas gracias Por haber estado Una vez más Por estar también En el chat muchas veces Y te esperamos mañana No, a veces no tienes que agradecer Yo agradezco Porque Está bien Hay que valorar las cosas Si, sí Ah bueno No coincidís No No coincido en el chat Después sí, obvio Gracias a vos por invitarme Y al chat Por bancar Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Ojo Está bien Está bien Está bien Tranquilo Tranquilo Está bien Sí, sí, ojo Ojo lo que haces Ojo para un rabo Mirá que a los 3 meses me entré de todo Caladito te tengo Te pide, tiene informantes Hay cosas que yo jamás le dije Y él me preguntó, che, esto es así Y era así, efectivamente Terrible Tenga mucho cuidado Terrible, tiene contactos Tiene contactos o tiene cámaras No sé qué me preocuparía más O micrófonos Jamás violaría la privacidad O micrófonos puede tener como en Breaking Bad Pero vos tampoco, no, no ¿Vos violarías la privacidad de alguien? No, jamás Y bueno, entonces yo tampoco Muy bien Muy bien Pero bueno, en definitiva Agradecerte una vez más Adiós Básicamente fue así ¿Vos violarías la privacidad de alguien? No Pero bueno, agradecerte a Dios Adiós Apurado el loco Como dice él Basta igual La peor tendencia del mundo Es esa Que le impuso él encima Qué hijo de puta O loco Como dice él 害